Los niños que cantan villancicos en centros comerciales de Coatzacoalcos regresaron este 2021 luego de haber suspendido la actividad por la pandemia de coronavirus. Se trata de 32 menores de ejército de salvación quienes obtuvieron el permiso para que en estas fechas navideñas reciban donativos dentro de los centros comerciales, confirmó el director Erick Ramírez. Fue un año muy complicado y yo quiero pensar que fue para todos, para todos fue complicado esto de la pandemia, creo que ninguno de nosotros estaba preparado para este tipo de situación y bueno fue un año difícil pero gracias a Dios salimos adelante. Ahora en esta nueva situación o nueva oportunidad, gracias a Dios se nos están abriendo las puertas en los centros comerciales para regresar una vez más con esta tradición que son los villancicos navideños en los centros comerciales. El año pasado y ante la falta de recursos, la Organización Nacional realizó una serie de eventos para recaudar fondos y poder solventar sus gastos. Los niños refugiados van desde los 4 hasta los 16 años y viven diferentes circunstancias como la violencia familiar, abandono y separaciones de padres de familia. De las preocupaciones como ejército de salvación que tenemos aquí en Coatzacoalcos es que los niños tengan una oportunidad de vida, ¿no? Que los niños tengan una calidad de vida lo mejor posible y que si es parte de nosotros poderlo realizar, pues qué mejor, ¿no? O sea, si nosotros, depende de nosotros, el granito de arena lo vamos a hacer con todo gusto. Tenemos, te digo, más de 60 años trabajando aquí en esta hermosa ciudad y lo hemos hecho con gusto y alegría, ¿no? Y para eso estamos y lo vamos a seguir haciendo ciertamente, ¿no? Necesitamos mucha ayuda de la población. Sin ustedes realmente como población esto no funcionaría. Ejército de salvación pidió que las personas altruistas colaboren con las causas en las tiendas comerciales. También para que donen víveres para la casa hogar. Incluso apadrinar a un niño para que en esta Navidad tenga un juguete y ropa para estas fechas. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.